En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa La fantasía de sus años comenzó y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se aboldan a tu taller Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se amoldan a tu taller Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se amoldan a tu talle Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se aboldan a tu taller Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Hermosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se aboldan a tu taller Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se amoldan a tu taller Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se aboldan a tu talle Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se amoldan a tu talle Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se aboldan a tu talle Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se amoldan a tu taller Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores para forjar su vergel En el campo del amor Cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión deseosa La fantasía de sus años La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo que te toca dividir Quince años que se aboldan a tu taller Quince años para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Bella Bella Hoy Mañana Y siempre Que el sol Que encuentres Cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Bella Hoy Mañana Y siempre Que el sol Que encuentres Cuide siempre tu esplendor En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Bella Hoy Mañana Y siempre Que el sol Que encuentres Cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Bella Hoy Mañana Y siempre Que el sol Que encuentres Cuide siempre tu esplendor Quince años Para contar las estrellas Quince años Para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darte acceso al mundo Que te toca dividir Quince años Que se amoldan a tu taller Quince años Para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño Que allá en ti deposité Las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel Música En el campo del amor Cuando nace Cuando nace alguna flor Hermosa Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa Deseosa La fantasía De sus años Comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos Inocentes Dios te bendiga Bella Hoy, mañana y siempre Que el sol Que encuentres Cuide siempre Tu esplendor La fantasía De sus años Comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos Inocentes Dios te bendiga Bella Hoy, mañana y siempre Que el sol Que encuentres Cuide siempre En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía De sus años Comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos Inocentes Dios te bendiga Bella Hoy, mañana y siempre Que el sol Que encuentres Cuide siempre Tu esplendor La fantasía De sus años Comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos Inocentes Dios te bendiga Bella Hoy, mañana y siempre Que el sol Que encuentres Cuide siempre Tu esplendor Quince años Para contar Las estrellas Quince años Para empezar a vivir Y habrá muchos caminos Esperando Para darte acceso Al mundo Que te toca Dividir Quince años Que se aboldan A tu taller Quince años Para sentirte mujer Recibe de mi parte Quince besos Abrazados al cariño Que allá en ti deposité Las flores Las flores se merecen Siempre flores De los más bellos colores Para forjar su vergel En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de sus años comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Bella Hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres Cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó Y en una flor Hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres Cuide siempre tu esplendor Dios te bendiga El sol que encuentres Es un ruiseñor Es un ruiseñor Es un ruiseñor El sol que encuentres Es un ruiseñor